La Universidad Hernán Cortés Bienvenidos, soy la doctora Irma Rodríguez, rectora de la Universidad Hernán Cortés, institución educativa con más de 10 años de trayectoria académica, donde solo formamos altos ejecutivos. Los invito a conocer el campus de la Universidad Hernán Cortés. La misión de la Universidad Hernán Cortés Es formar ejecutivos líderes con valores universales, emprendedores e innovadores con espíritu de servicio y comprometidos con su entorno, mediante la calidad y ética profesional en la enseñanza, en la investigación y en el fomento y difusión de la cultura, así como la vinculación con organizaciones nacionales e internacionales. La visión de esta institución educativa es ser la universidad líder en la región, que proyecte confianza y solidez, ofreciendo servicios educativos con la mejor tecnología y ética profesional disponibles a través de un cuerpo docente altamente calificado. Te ofrecemos 14 licenciaturas Mercadotecnia Administración de Empresas Contaduría Pública Publicidad y Relaciones Públicas Ciencias de la Comunicación Administración de Negocios Internacionales Sistemas Computacionales Administrativos Ciencias de la Educación Derecho Sistemas Computacionales Empresariales Publicidad y Relaciones Públicas Empresariales Negocios Internacionales Ingeniería en Sistemas Computacionales Ingeniería Industrial Turismo Relaciones Industriales Ocho Maestrías Derecho Constitucional y Amparo Derecho Corporativo Derecho Laboral Finanzas Públicas Impuestos Administración de Recursos Humanos Redes Computacionales Educación Así como también Ingeniería Doctorados Y Postgrados Somos la escuela Con la mejor estructura arquitectónica Y contamos con Dos laboratorios de cómputo Con software especializados Con la más alta tecnología Biblioteca Con una amplia variedad de títulos Acorde a cada licenciatura Taller de Radio y Televisión Con equipos de alta definición En donde los alumnos Podrán poner en práctica Sus conocimientos Taller de Teatro Tiene como finalidad Explotar las cualidades histriónicas De los alumnos Así como integrarlos En nuevos campos Que enriquezcan su desenvolvimiento Ante los demás Taller de Fotografía Los ayudará a expresar sus ideas Y pensamientos De forma divertida En donde la imaginación Y la creatividad Son lo esencial Taller de Danza Aquí nuestros alumnos Manifestarán corporalmente Sentimientos y pensamientos Si eliges la licenciatura de turismo La universidad cuenta con Un amplio laboratorio de gastronomía Auditorio En este espacio Se realizan eventos culturales Y académicos Como son Conferencias con valor curricular Cafetería En donde la alegría Y entusiasmo Entre los estudiantes Es evidente Canchas deportivas En las cuales Puedes practicar Tus deportes favoritos Estacionamiento Cuenta con circuito cerrado Para mayor seguridad Y eso no es todo La universidad Hernán Cortés Cuenta con un sistema De becas Acorde a las necesidades Y posibilidades Del alumno Así como también El programa De sus objetivos graduados Donde permite A nuestros alumnos Bajo un esquema Metodológico Y con un grupo De asesores académicos Egresar titulados ¿Cómo llegar? Estamos ubicados En Ángel Núñez Del Gran Número 149 Colonia Emiliano Zapata O comunícate con nosotros A los teléfonos 812-2024 Y 841-3711 Y si eres amante Del ciberespacio Consulta nuestra página www.uhc.edu.mx Porque solo graduamos Altos Ejecutivos Universidad Hernán Cortés Tradición y educación Que dan confianza Hemos conocido ya El campus De la Universidad Hernán Cortés Sus 14 licenciaturas Sus dos ingenierías Sus ocho posgrados Sus talleres La excelente planta académica Con la que cuentan Los estudiantes Y pues bien Los invito A inscribirse A esta Universidad Hernán Cortés Donde los espero Con los brazos abiertos Y que puedan vivir así La experiencia De ser un chico Hernán Cortés Bienvenidos a A su casa A su casa La experiencia A overview Gracias.